El Ejército de Nicaragua recientemente informó que lograron capturar a un ciudadano que se había dado a la fuga en el sistema penitenciario de Guasualí. La nota de prensa detalla que mediante el servicio operativo del 6 Comando Militar Regional, en coordinación con instituciones del Estado en la comunidad El Naranjo, municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa, retuvieron al ciudadano Paulino Antonio Urbina, de 36 años de edad, quien junto con otros dos ciudadanos, se había dado a la fuga del sistema penitenciario de Guasualí. El detenido fue entregado a las autoridades correspondientes, según la nota de prensa. De los otros dos presos que se dieron a la fuga por el momento, se desconoce su paradero. Según información divulgada por medios oficialistas, el detenido tiene antecedentes de asesinato o crimen cometido en el 2021 en la comunidad de Suquastasbapri, en el Caribe Norte. Los otros dos prófugos son Ronald Valleflores y Noel Antonio Campos Díaz, quienes rompieron los barrotes de la celda donde estaban para darse a la fuga. Hasta el momento, la policía no ha brindado algún reporte oficial sobre la fuga de estos reos y se desconoce si existe circulación para su búsqueda y detención. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.